Socha y Brizuela Español y Más, clases de español en español, inmersión completa inspirado por Reggio Emilia, currículo emergente, basado en juego, comunicación no violenta, enfoque de justicia social, Días 12 de sábado, 16 de septiembre a 16 de diciembre, menos 18 y 25 de noviembre, horario de 9 de la mañana a 10.30 de la mañana, para niños de 2 años y medio a 4 años, y de 11.30 de la mañana a 1 de la tarde, de 5 años a 10 años. Impartidas en Hill Owls Pool, en la dirección 3425 Linden Avenue, en Long Beach, California, código postal 90807, escala de descuento disponible, además del aprendizaje en español, vivirán un ambiente alegre, con actividades de canto, explorarán la naturaleza, no se requiere conocimiento previo en español para estar en esta clase. Llamas ya al área 562-274-1220. Te repito el número otra vez, área 562-274-1220. Inscripciones abiertas.